Los juegos de tenis han evolucionado y con ello revolucionarán el mundo del tenis aplicando nuevas técnicas y golpes más potentes. Esto lo consigue el nuevo juego de tenis llamado tiebreak. ¿Para qué realizar una volea normal de revés cuando puedes girarte completamente aplicando más potencia a la misma volea? Esta técnica avanzada se llama 360 Seabook y ha sido creada gracias al estudio de los científicos de Dildo, Canadá, los cuales han aplicado las bases de dos artes. La capoeira, donde se realizan golpes acrobáticos para generar más potencia gracias a la fuerza cinética y los shooters, donde se realiza el 360 No Scope, un giro completo para disparar al objetivo, siendo muy espectacular. Como veis, el 360 Seabook se puede hacer tanto de revés como de derecha. Pero esto no es todo. Han sabido exprimir al completo la táctica en el tenis, ideando la técnica del borracho. Borracho. Que se basa en sorprender al rival realizando un movimiento que no se espera. Por ejemplo, el golpe Rebug, donde el jugador con revés a dos manos realiza un revés a una mano para desorientar al oponente. Otro golpe es el Masbug, donde el jugador se prepara de derecha y de repente realiza el Rebug, o sea, un revés a una mano. Este tipo de golpe confunde bastante al rival y suele ser ganador. También está el Kaioken Bug, donde realizas la técnica de Goku para moverte más rápido y llegar a una bola que no ibas a alcanzar. ¡Kaioken! Y una técnica más avanzada que la anterior es el Inminente Bug. Técnica de teletransportación ideada por Ross, la cual sirve para desplazarte inminentemente a otro sitio. Por ejemplo, si subes a bolear, ¿bolear con energía? Usas la técnica para volver a la línea de fondo inminentemente y así ahorrarte el paseo. Y no hay que olvidar el Mental Bug, que consiste en pensar fuertemente qué estás haciendo con tu vida, para que el rival te la devuelva siempre a ti. Y bueno, como estas técnicas, hay miles, sobre todo de la rama llamada Otro Bug. Por ejemplo, Otro Bug 233, que es un golpe que realizas directo a la red, y con un poco de telequinesis haces que entre. El 233 es solo una numeración para ordenarlo, ya que de momento hay más de 8.000. Como veis, el sector del tenis virtual está pegando pasos agigantados. De hecho, gracias a estas nuevas mecánicas del tiebreak, salen otros juegos que lo intentan, e incluso lo superan como es el caso del topspin 2K25. Donde nos ha dejado ver una mecánica muy especial, pues es la combinación de varias del tiebreak. Fijaos como este jugador va a realizar un golpe de derecha, pero para confundir al rival, realiza un revés en sentido contrario, no dándole a la bola, pero que a la vez ejecute el poder de la telequinesis para devolverla. Normal que el rival se quede loco y se enfade. En fin, ¿qué técnicas os gustan más? ¿Veremos alguna de estas ideas en el tenis real? ¿Qué otras técnicas os gustaría que trajesen estos juegos? Por mi parte, me gustaría ver una técnica del Warbug, en la que deprimes al rival y se larga estudiar cualquier idioma. Espero vuestros comentarios y a ver si llegamos a los 100 likes en este vídeo. Un saludo y hasta más bug, digo, hasta más ver. Adiós. Adiós.